Bueno, los preparativos ahora terminamos de jugar ese clasificatorio hace nada más que 10 días y en marzo empezamos la preparación para el Mundial en Grecia y después en marzo del otro año, del 95, los Panamericanos en Argentina en Mar del Plata. El Mundial para este equipo es una etapa intermedia. Nosotros creo que el primer objetivo que tenemos es ganar una medalla en los Juegos Panamericanos acá en Mar del Plata. Creo que tenemos posibilidad de ganar una medalla y ese es el objetivo inmediato. Y después de eso tenemos la gran posibilidad de clasificar para los Juegos de Atlanta y ese es el segundo gran objetivo de este equipo.